Trabajar sin perder un día en el año para hacer dinero y ir a darles a los que necesitan a la gente pobre para compartir con los pobres ¿A qué se dedica usted? Venta de medicina natural y aparte de la venta de medicina natural tengo otro título más grande que es juego de azares ¿A qué se relaciona esto? Diaria y chica ¿Usted juega esto también? Sí, soy bien preparado en eso ¿Usted da a conocer números anticipadamente? Sí, los doy ¿Cómo hace? ¿Dónde tiene su clientela? Como soy ambulante, tengo un guiador, una guía, él me guía y yo doy los números ¿Estilo Zabaleta trabaja usted entonces? Sí, sin cobrarle ni cinco centavos porque no tengo necesidad de nada Sí, ahora la venta de medicinas naturales es efectiva, es bueno el mercado aquí en Choloma Sí, es efectiva pero ya esto yo lo tomo como un deporte Sí, cuando se vino de Lloro usted tenía una meta de hacer un millón de lempiras, ¿está cerca ya de la meta? Un millón de lempiras en tres años ¿En tres años? Tres años ¿Está logrando esa meta? Sí, estoy lográndola Ahora cuéntanos, ¿su familia de dónde es? ¿De qué lugar? De Lloro, soy de los almendales de Lloro, una gente bien mentada, agricultura y ganadería ¿Usted tiene terrenos en ese lugar? En San Luis tengo, en San Luis Santa Bárbara ¿En San Luis? Sí, en San Luis tengo ¿Qué tal las tierras ahí para cultivar las tierras? Son buenas para los cultivos de la ganadería y la agricultura Y por primer lugar el café Ahora cuéntanos, ¿cuántos años de experiencia de vender medicina natural? Diecinueve años Diecinueve años Diecinueve años Pero desde trabajar con el otro negocio grande, tengo cuarenta ¿Es buena la plaza de Choloma? Es la mejor plaza que conozco en todo el país Sí, porque había muchas plazas, estaba Villanueva, La Lima, San Pedro, pero usted eligió Choloma Choloma me gusta más en todo El tipo de gente que hay es más silencio, más educada ¿Cuánto tiempo más va a trabajar en Choloma? Voy a trabajar muchos años aquí, muchos años ¿Cuánto tiempo más va a trabajar en Choloma? ¿Cuánto tiempo más va a trabajar en Choloma? ¿Cuánto tiempo más va a trabajar en Choloma? ¿Cuánto tiempo más va a trabajar en Choloma?